Música Hola chicos y soy Arke bienvenidos a un nuevo video Estamos en el día de hoy chicos, acá Para mi Espera, espera, espera Hola chicos y soy Arke bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy chicos, como ven Me vestí de gala nuevamente, ¿para qué? No sé Para traerles un nuevo fucking código Así que vamos a ir directamente aquí a la pestaña donde dice otros Que nunca supe por qué dice otros, en realidad es un engranaje Así que se tendría que decir engranaje Pero bueno, dice otros Así que dentro de otros vamos a ir a código de canje Y vamos a hacer click a... Un poquito por acá Problemas técnicos Un fracaso como ya es tu costumbre, amigo Ahora volvemos Así que no se dejen engañar Por alguien que les diga esto es fácil Hola chicos y soy Arke bienvenidos a un nuevo video ¿Qué de nuevo viejo? En el día de hoy chicos, como pueden ver me vestí de gala nuevamente, ¿para qué? Para traerles un nuevo fucking código Así que vamos directamente a canjearlo, vamos a ir acá Oigan al presumido lo que dicen A la pestaña donde dice otros Vamos a buscar código de canje Ahí está, una vez que se abrió eso Vamos a ingresar exactamente esto Lo voy a poner en mayúscula para que lo puedan ver bien grandote Z de U Ahí está, perfecto Papa, papa Papa, papa, papa Y ahí está, ponemos canjear Y como pueden ver, ahí lo hemos recibido Si has ganado 10.000 de energía por uno Un escudo de 8 horitas y un potencial de ataque de cacería de monstruo de un 25% También por uno Cerramos aquí, cerramos aquí, cerramos aquí también Y ahora, como vamos a ver aquí Pum, dice Has recibido los siguientes artículos Y ahí están todos, todos nuestros regalos Así que, si te gustó, dale like Compartir el video Al que no se suscribió Métale un caos a tu botón que está apareciendo por acá Y suscríbete, papá Amigo, amigo, no Muchas gracias a todos los que se están suscribiendo Yo soy Arke Nos estamos viendo dentro de poco en el próximo video ¡Chau!